¡Lucha! Así es, mira Es un buen elemento, le echa ganas Trae escuela, pero sin embargo Prácticamente ¿Cómo se le ocurre poner salto por tú Contra el veneno verde? Esos son los resultados Acabó postrado bajo el ring Acabó humillado ante el veneno verde Y pues quien se ponga enfrente Si quiere la revancha Se la doy con todo gusto Para mí la lucha de hoy fue pan comido Mostrando lo que hace la constancia En la lucha libre, ya se había hablado Hace unas semanas de todos los retos que tenías Hoy también con la parte del veneno Lagunero, hoy en solitario Pero poco a poco van llegando todas estas situaciones Repito, lo que es la parte De ser constante en la lucha Así es, mira, pues ahorita no he dormido Prácticamente, tuve una fecha Ayer en Los Ángeles, California Me enfrenté ante el verdugo de mi papá Máscara Sagrada, allá Llegando luego, luego directamente Que hay la arena en Naucalpan Y sin embargo, no mostré flaqueza Siento que no mostré debilidad Cansancio, al contrario Di todo arriba del ring Y esto es el resultado De la lucha de hoy Obteniendo la victoria Y pues, ¿qué te digo? Mira, con el veneno lagunero Estamos formando una facción muy fuerte Y ahorita también en solitario El hijo de Fishman Está fuerte también Y pues vamos contra Quien sea Y por quien sea Que comentabas Al señor Máscara Sagrada Sigue doliendo Sigue abierta esa herida Claro que sí Pues es como yo te digo Este Sus hijos son una parte Aquí hice una alianza Con el hijo de Máscara Sagrada No sé por qué No ha venido aquí a Naucalpan A tener fechas por fuera Yo creo Pero con el señor Máscara Sagrada Es otra cosa Porque él fue quien le quitó La máscara a mi papá Y la rivalidad Y el resentimiento Es contra él ¿Te gustaría todavía Tener el tiempo De que llegara Esta lucha de revancha Máscara contra la Sí, por qué no Yo desde que subí Ese día que mi papá Perdió la máscara Subí al ring Y le despojé de la máscara A mi papá Prometí venganza En esa época Yo tenía 10 años de edad Y pues ya 21 años Después de que Este acontecimiento pasó Pues aquí sigo Al pie del cañón Y pues ayer Enfrentarme con él En la Unión Americana Pues fue un punto más A la carrera Del hijo de Fishman Siempre hijo de Fishman Muchísimo Al contrario Gracias Y pues saludos A todos mis amigos De La Tijera De Lucha Libre Y recuerden Puro Veneno Lagunero